Son la cabeza de sus sectores y están dispuestas a tocar todas las puertas posibles para concretar sus proyectos. Decenas de lideresas de diferentes organizaciones sociales de base, OSB, del Distrito del Aredo, se reunieron con autoridades provinciales pidiéndoles apoyo para concretar sus proyectos. Sus ejes apuntan a un desarrollo sostenible. Hoy en día las mujeres se reúnen ya no solamente para poder hacer un poco de comida o un tejido. Hoy en día las mujeres quieren desarrollarse de forma integral. Tal es el caso que a través de CODI Mujer y la Municipalidad de Aredo venimos realizando este tipo de proyectos. Este proyecto ya viene desde el 2011 que se viene desarrollando para fortalecer a la mujer laridina de forma integral. Asimismo explicó que han realizado un estudio para determinar las problemáticas del distrito. Principalmente tienen que atender al sector salud que muy abandonado está en sus respectivas zonas. Ellas piden la presencia y atención en las postas todos los días, además el fortalecimiento de la seguridad. La reunión fue presidida por la teniente alcaldesa Gloria Montenegro, quien se comprometió a gestionar los pedidos de las dirigentes. La prioridad es la construcción de algunos locales que necesitan.